Con motivo del Día Internacional de los Archivos, celebrado el 9 de junio, el Ayuntamiento de Bigastro ha inaugurado una exposición documental que tiene como objetivo dar visibilidad a la labor realizada en el Archivo Municipal con una exposición de documentos históricos. Se trata de la octava edición de esta exposición, situada en el Hall del Consehistorio, en una vitrina que va contando curiosidades de la vida de los bigastrenses. En esta nueva edición se han expuesto archivos antiguos relacionados con la temática de la acequia alquibla, con motivo de la reactivación de la ruta alquibla, sobre la que se ha anunciado que pronto se realizará de manera nocturna. Adelantaros que próximamente haremos una ruta alquibla nocturna, en la que espero que podamos ser más asistentes que las actuales, en las que solo pueden participar 20 personas con los guías inclusives. Esta iniciativa ha ido acompañada de la celebración de visitas guiadas al Archivo Municipal, donde los vecinos interesados han podido descubrir un sinfín de documentos, documentos históricos, en un lugar que encierra muchos y característicos paisajes. Seguimos con nuestro proyecto de memoria histórica. El Archivo Histórico se refiere precisamente a eso, a poner en valor la historia de Bigastro, con documentos, como os decía, que suponen un orgullo para nosotros, porque hay algunos de ellos que son realmente auténticas joyas. El Archivo Municipal fue inaugurado hace dos años en unas dependencias que cuenta con el Archivo Histórico y el Administrativo, y donde cualquier ciudadano puede pedir copia de documentos relacionados con el Ayuntamiento.